Muy buenas tardes, en el nombre de Dios y en el nombre de Chao Guenechen, siendo las quince con veintiocho minutos, se da inicio a la sesión de consejo ordinario número dieciséis. Antes de dar inicio a esta sesión de consejo, quiero saludar a los concejales que nos acompañan el día de hoy. Señor René Pulef Zavala, muy buenas tardes. Concejal Dani Maldonado Cayumán, buenas tardes. Concejal Nelson Sepúlveda Reumay, buenas tardes concejal. Concejal Eloisa Herrera Cuevas, muy buenas tardes igual. Concejal Erick Burgos Sánchez. Buenas tardes. Y concejal Claudio Melillán Melillán. Buenas tardes, don Claudio. Saludar también a todos los jefes de departamento y funcionarios municipales que nos acompañan. Saludar también a la secretaria municipal, señora Claudia Vilugrón. Quiero saludar a todos quienes nos siguen también en las redes sociales y a través de Radio Mirador. Y por supuesto, saludar de manera especial a todos los vecinos y vecinas de nuestra hermosa comuna que nos acompañan en cada consejo que hemos realizado en Melipeuco. Como primer punto de la tabla del día de hoy es el pronunciamiento de las actas anteriores número 15 que fue enviada a los señores concejales con anticipación. Señores concejales, vamos a someterlo a aprobación y si tienen alguna observación. Comenzamos por acá, don Claudio Melillán. Le cedo la palabra, por favor. Buenas tardes, alcalde, colegas, funcionarios municipales, directivos, vecinos y vecinas que nos siguen en las redes sociales y en la radio. Sobre el primer punto, no tengo observaciones. Aproba. Muy bien, concejal, muchas gracias. Continuamos acá con la concejala Eloisa, por favor. Adelante. Aló. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes al señor presidente, a los colegas, a la secretaria municipal también, funcionarios municipales, al público en general, a los auditores de la radio y redes sociales también. Yo, señor presidente, leí las dos, o sea, el acta, perdón, y no tengo ninguna observación. Aproba. Muy bien, concejala. Muchas gracias. Y cedemos acá la palabra al concejal Dani Maldonado. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, colegas, funcionarios. Saludar a través de las diferentes plataformas de la municipalidad, a través de la radio, ¿cierto? A toda la comunidad, a toda la gente del sector urbano, rural. Y también desearle también que tengan una hermosa semana a cada uno de ustedes y que nos sigamos cuidando. Hemos leído el acta, señor alcalde, y no tengo observaciones al respecto. Perfecto. Muchas gracias. Y por acá está el concejal René Epulef. Adelante, don René. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes, colega, estimado funcionario municipal. A todas las personas que se encuentran aquí en la sala, tengan ustedes muy buenas tardes. A nuestros vecinos que nos ven a través de la plataforma de internet. Y a la gente que nos escucha a través de la radio Mirador de los Andes. Muy buenas tardes a todos los vecinos. En relación al acta número 15, yo apruebo sin observación. Perfecto, concejal. Muchas gracias. Y por allá está el concejal Nelson Reumay. Adelante, don Nelson. Muy buenas tardes. Sepulveda Reumay, perdón. A los colegas. Muy buenas tardes, jefe de departamento, secretaria municipal. Buenas tardes también a quienes nos están escuchando y a quienes nos están viendo a través de estas plataformas. Voy a votar a favor el acta anterior, votándola sin observación. Gracias, concejal. Y por allá está don Erick Burgos. Adelante, don Erick. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes a todos. El acta la encontré completa, muy bien redactada, así que la apruebo sin observaciones. Muy bien, muchas gracias. Y de mi parte también apruebo sin observaciones. Pasamos al punto número dos. Como segundo punto de la tabla vamos a leer las correspondencias. Si es que hay, en este caso la señora secretaria municipal, dará lectura a la correspondencia que ha ingresado a través de la oficina de parte de la Municipalidad de Melipeuco. No hay, señor alcalde. No hay correspondencia. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces al tercer punto de la tabla, presentación, modificación, PMG, año 2021. Alcaldía, secretaría municipal, juzgado, policía local. En este caso va a presentar la señora Natalia Cofrea. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, honorable consejo municipal, señor presidente, señora secretaria municipal y a toda la comunidad. Nosotros venimos a presentar como colectividad, alcaldía, secretaría municipal y juzgado de policía local, una solicitud de modificación de los objetivos del programa de mejoramiento de la gestión del año 2021. Esta modificación es bien puntual, ya, y voy a partir hablando del primer objetivo general. Este es el objetivo general original, ya, destaqué en azul lo que se va a modificar. El objetivo es fortalecer el conocimiento y gestión integral de los funcionarios municipales. El objetivo específico, porque son tres objetivos específicos, el que vamos a modificar es reforzar los conocimientos jurídicos de los funcionarios. De ese objetivo derivamos a una meta o actividad que es desarrollar durante el año una capacitación vía Zoom o presencial sobre estatuto administrativo que incluía los cometidos funcionales y el procedimiento disciplinario, más entrega de reglamentos respectivos a los funcionarios municipales. El verificador es el respaldo fotográfico de capacitación vía Zoom o presencial, y no sé qué pasó ahí, pero también era la entrega del reglamento a los funcionarios. Este objetivo original fue modificado. ¿Por qué? Doy primero las razones. Lo que pasa es que nosotros estábamos gestionando con la encargada de personal la redacción del reglamento municipal de cometidos funcionales. Eso está en proceso y quizá en diciembre se va a tener, pero no lo vamos a poder cumplir como programa de mejoramiento de la gestión. Entonces, por eso, vía la oficina de partes, se tramitó en la Asociación Chilena de Seguridad una actividad de autocuidado para los funcionarios municipales, ya que esto también mejora la gestión municipal. Y esta actividad es que realicen un operativo oftalmológico gratuito a los funcionarios y a sus cargas el día 16 y 17 de diciembre. Y el verificador es el respaldo fotográfico de la actividad y el listado de los funcionarios que participan también en esa actividad. No sé por qué ahí no aparece. El otro objetivo original, objetivo general original, señala que es realizar actividades de apadrinamiento a personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Ese objetivo se desglosa en dos objetivos específicos, que es entregar a nueve personas de la tercera edad un aporte consistente en complementos alimenticios y también en otro objetivo específico, que es la entrega de esos suplementos a nueve personas con discapacidad. Miren el documento que les entregué, porque parece que se desconfiguró toda la pantalla. Y cada actividad es la misma en realidad que solicitar información al departamento correspondiente a objeto de identificar a las personas, ya sea de la tercera edad o con discapacidad, y hacer entrega de una colación sellada o realizar una once solidaria. Esto se modifica y se modifica principalmente porque con Dideco, a Dideco es el departamento al cual le solicitamos la información, nos entregó un listado que contemplaba mayor cantidad de personas de la tercera edad. Entonces, por eso fusionamos, en el fondo, el objetivo. Y ahora el objetivo general es realizar una actividad de apadrinamiento con personas de la tercera edad y o con discapacidad de la Comuna de Melipeuco. Y el objetivo específico pasa, como lo decía, a fusionarse y es entregar a 18 personas de la tercera edad o con alguna discapacidad una colección sellada con productos saludables. La meta o actividad se transforma en solicitar información a la Dirección de Desarrollo Comunitario de Melipeuco con el objeto de identificar a estas personas a las cuales se les va a entregar la colación sellada saludable. El verificador es el listado de personas beneficiarias y el respaldo fotográfico de la entrega de las colaciones selladas saludables. Esa es la modificación, honorable consejo, que solicitamos los departamentos de Alcaldía, Secretaría Municipal y Juzgado de Policía Local. Muy bien, pues. En relación con el reglamento de viáticos y cometidos funcionales. Nosotros adquirimos el compromiso de igual hacer el reglamento, no como PMG, pero sí lo vamos a tener, yo creo que la próxima semana, para que el departamento de DAF pueda contar con ese reglamento que pueda venir a regular esos beneficios que se le tienen que otorgar a los funcionarios. Así es que, si bien como PMG no está, pero igual administrativamente vamos a cumplir. Como anexo, muy bien. Vamos a someterlo entonces a votación. Vamos a partir por acá, don Eric, le cedo la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. La verdad, la estábamos analizando nosotros en casa, ¿cierto?, antes de venir para acá y me parece que los cambios que van a realizar corresponden, corresponden también a la fase en la que estamos como país. Así es que, por mi parte, no tengo ningún problema y apruebo, alcalde. Muy bien, concejal, muchas gracias. Y le cedo la palabra acá al concejal Nelson. Bien, sí. Primero que todo, felicitarla, señorita Natalia. Gracias por su explicación. También la estuvimos evaluando, digamos, cuando se nos envió nuestros correos. Así es que yo no tengo ningún problema en votarla a favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y por acá está don René. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Natalia. Gracias por su presentación. Quisiera hacerle una consulta antes de votar. En relación a la actividad que se tenía planificado anteriormente, que era la capacitación sobre estatuto administrativo. Sí, perfecto, sí, pero... Ahora sí, lo que pasa, don René, es que se decidió dejar solamente esta actividad de autocuidado porque la capacitación sobre estatuto administrativo es una capacitación que se ha hecho constantemente hace bastantes años, ¿me entiende?, y está destinada exclusivamente a los funcionarios. Entonces, en el fondo fue como un consenso de que cambiamos, en el fondo, esta capacitación y la entrega del reglamento por esta actividad de autocuidado. Perfecto, sí, sí lo entiendo así, pero mi consulta es la siguiente. Usted ha dicho, dice que esta capacitación lo han hecho constantemente. ¿Quién ha dictado esta... Mire, la capacitación de los funcionarios ha sido... Dos veces la he hecho yo. Estuvo también Eduard Almuna, que fue en su momento director de control subrogante. Sahadi Espinosa, también en su momento, que también fue funcionario municipal. Entonces, como le digo, es una capacitación que se ha venido otorgando hace bastante tiempo y principalmente fundada en la ley 18.883. No hemos entrado a la de bases generales de la administración del Estado, pero nos hemos centrado principalmente en esa, que es principalmente la que más ocupamos nosotros. Justamente para allá va mi sugerencia, porque a través de Contraloría Regional o Contraloría Nacional se pueden hacer cursos de capacitaciones vía online también y son certificados. Entonces, si bien es cierto, no está dentro del PMG, porque se ha cambiado, como dice usted, es recomendable que los funcionarios igual puedan tomar ese curso, se puedan coordinar con Contraloría y tomar ese curso de capacitación, que es bastante bueno y además es certificado. No, pero de hecho lo han hecho. Hay funcionarios que han tomado ese curso y hay otros funcionarios que están tomando ahora el de ley de alcoholes. De hecho, la unidad de control es la que está como en ese tema. O sea, en el fondo estamos actualizados igual con el tema. Yo postulé, pero me dijeron que no porque no era, me dijeron que era del juzgado policía local y que no era una unidad municipal interna. Una excusa que no corre, pero en el fondo, igual estamos como con la intención de hacer varios cursos en la Contraloría a todos. Perfecto, muy bien. Literalmente están tomando el curso de alcohol. Exactamente, literalmente. Bien, y en lo que continúa, yo apruebo la modificación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, concejal, muchas gracias. Y nos vamos acá. Concejal Dani, por favor, le cedo la palabra igual. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Buenas tardes. Siempre cuando hay mejora a la gestión municipal, siempre es bueno. Cuando se capacitan los funcionarios, siempre es bienvenido. Bueno, eso se agradece también. Y yo tengo una consulta. ¿Esto lo trabajaron con el gremio de acá, de los funcionarios? ¿Este PMG, esta modificación, la trabajaron con el gremio? Porque me imagino que hay un gremio acá en la municipalidad. ¿Lo trabajaron con ellos o no? Lo que pasa es que esta modificación que se presentó, señor concejal, es solamente de los departamentos de alcaldía, secretaría municipal y juzgado. Entonces, obviamente, claro, la alcaldía, juzgado y aquí está el señor alcalde, está la señora secretaria, esto y yo. Eso se conversó. Entonces, obviamente con nosotros sí. Lo que pasa es que hay PMG institucionales, que eso sí abarcan a todos los departamentos. Y eso ya hace que sea un análisis mayor que se hace. Perfecto. Pero en este caso no, pues en este caso solamente los tres departamentos. Perfecto, me queda claro. Y en relación al tema de, aquí dicen reciclaje, que es un tema importantísimo, ¿cierto? Y solamente tiene que ver con reciclaje de pilas solamente, nada más. Por este año sí. Por este año sí. Por este, el año 2021 sí. Pero el otro año habíamos contemplado otro tipo de reciclaje. Perfecto. Pero hemos ido variando de papel, ahora estamos en pila. Entiendo. Muchas gracias, Natalia. Sí, aprobó. Ya, don Dani, gracias. Muy bien, concejal. Muchas gracias. Y por acá la concejala Loíza. Adelante. Muchas gracias. Gracias, señora Natalia, por la presentación. Más que nada yo quería hacer una consulta en el último objetivo general de la actividad de apadrinamiento. ¿Esa va a ser para todos los funcionarios que trabajan en alcaldía, secretaría de municipalidad y juzgado policía? No, no, no. Eso está destinado a la comunidad. Ya. Por eso dice apadrinamiento a personas de la tercera edad o con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le pedimos a la Dideco, que en el fondo la dirección municipal cuenta con esa información, que nos diga, estas son las personas que nosotros consideramos pertinente otorgar esta colación saludable sellada. Ya, entonces, ellos nos dicen, nos dan un listado y nosotros se la vamos a entregar. Principalmente por este año del sector urbano. Ya. O sea que ahora sería una sola vez. Una sola vez, claro. Una sola vez. No, sí. Bien. Bien redactados todos los objetivos generales, los específicos también. Las verificaciones las hacen... Control. Dirección de control. La dirección de control. Claro, lo que pasa es que nosotros, el reglamento del programa de mejoramiento de la gestión contempla que se entreguen informes trimestrales a la unidad de control. Entonces, después cuando ya termine el año calendario, ella en marzo, abril, no recuerdo bien la fecha, solicita toda la información con toda la fotografía, las listas con las personas que asistieron a las actividades. Y ahí ella procede a verificar en el fondo que cumplimos todo. ¿Entiendes? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Apruebo sin observación. Gracias. Muy bien. Gracias, concejala. Y me voy con el concejal Claudio. Gracias, alcalde. Gracias, Natalia, por la presentación. Me parece una buena iniciativa esta jornada de diagnóstico oftalmológico para los funcionarios. Esa la valoro. Bueno, en reciclaje, como sugerencia, una pregunta, si es un diagnóstico para poder identificar el principal problema que afecta al municipio, por ejemplo, pensando de manera hipotética, si será el papel, el uso del papel el problema, será el consumo de energía o el agua. Eso, eso, en relación a la iniciativa de poder tener contenedores para copiar pilas. ¿Cómo? ¿No le escuché la última parte de los contenedores o algo así? Sí, si es apropiado o si se hizo un diagnóstico previo para poder identificar el principal problema que afecta al municipio en materia de reciclaje. Bueno, lo que pasa es que la verdad, yo el año pasado no estuve cuando se decidieron estos objetivos, pero personalmente creo que el principal problema que tenemos es el del papel. O sea, eso es evidente y ha sido, yo creo que desde mucho tiempo que es el papel y estuvimos reciclando muchos años. Yo creo que la intención de los colegas fue ir variando solamente, variando por este año 2021 y además porque considerando que todavía estábamos en pandemia y que el trabajo casi se realizaba mediante la modalidad de teletrabajo, entonces yo creo que fue más que nada por eso. Pero evidentemente que todo esto implica un análisis, de hecho para el próximo año se contempla el tema del reciclaje de papel de nuevo porque es lo que más nos complica a todas las unidades. De acuerdo, gracias. Y en el otro punto de apadrinamiento son 18 personas, ¿cierto? 18. ¿Va a ser una vez al...? Una vez. ¿Al año? Una vez. No, va a ser esta vez, este año una vez. Lo que pasa es que como le decía yo al comienzo, está la modificación de los PMG 2021. Y claro, evidentemente va a ser una vez, el otro año es totalmente revisable, analizable y puede que establezcamos más ayudas. Pero principalmente por el COVID también se optó por este tipo de apadrinamiento. Entiendo. Y en el caso de el... Me desconcentré. Quería hacer un alcance a la señora Claudia. Hacer un alcance que estas actividades son patrocinadas por estos tres departamentos con recursos propios. No es que la municipalidad a nosotros nos dé. Entonces las iniciativas las buscamos y vamos en beneficio de estas personas como única vez. El próximo año será otra. Y aprovechar de responder la pregunta de las pilas, se hizo no un análisis tan profundo, pero sí se vio que aquí en Melipeuco no hay un lugar de acopio o de reciclaje. Entonces decidimos tener un pequeño contenedor por departamento. Y la idea es que después, al final de año, de semestre, dependiendo de lo que se haya recopilado, se pueda ir a dejar a Temuco, un lugar donde se recicla y se recibe esto. Esa es la finalidad. Ya. De acuerdo. Recursos propios. Esa era la otra duda que tenía. Ya me quedó claro. Y bueno, ahí es lo mismo. Hacer el diagnóstico. Mi pregunta es, ¿la alimentación es el problema para las personas mayores y las personas con discapacidad? ¿O será acompañamiento? ¿O será facilitar sus trámites? La pregunta la dejo planteada. Y como observación general, nada más, Natalia, que el sentido social que me sensibiliza, creo que los PMG debieran incorporar también la visión de los vecinos y vecinas de Melipeuco. Entendiendo también que el municipio está actualmente en puertas abiertas, ¿cierto? Para atender. Pero creo que recoger la opinión de los vecinos en un PMG es súper importante. Como, por ejemplo, las gestiones administrativas internas. Cómo se abren estas medidas administrativas internas. O cómo también se aborda el tema de la satisfacción de los usuarios, de nuestros vecinos y vecinas en relación al municipio. Creo que esa visión de Melipeuco, de nuestros vecinos, no hay que perderla nunca. Y creo que los PMG también tienen ese espacio para poder recogerlo. Ese es mi comentario general y apruebo. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Muchas gracias. Y de mi parte, apruebo también sin observaciones. Muchas gracias, señora Natalia, por la presentación. Y nos estamos viendo en las próximas, si Dios quiere. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, señora Natalia. Gracias, y nos vamos entonces al quinto punto de la tabla. Aprobación del PLASAM. En este caso va a presentar la señora Joana Melo. El PLASAM se analizó en la sesión anterior de consejo y se acogieron las observaciones realizadas en su oportunidad. Adelante, señora Joana. Buenas tardes, estimados concejales, concejales, señora alcalde, señora secretaria municipal. Bueno, como bien señaló nuestro alcalde, fueron acogidas ciertas su sugerencia y realizadas en el PLASAM. Yo lo voy a hacer llegar a sus correditos. Mi disculpa, estoy media refiadita. Y hoy día vengo por la aprobación de ese PLASAM. No traigo presentación porque se los presenté la vez pasada con detalle, creo, ¿cierto? Y conversamos al respecto. Perfecto. Vamos entonces a someterlo a aprobación. Y si tienen alguna observación también, por supuesto. Partimos por acá, don Erick. Les cedo la palabra. Hola, señora Joana. Buenas tardes. El otro día, en la reunión telemática, claro, el concejal de Pulef hizo algún alcance si había que aprobarlo ese día o no, porque entiendo que estábamos dentro del plazo legal en esa semana. Y por lo que corresponde ahora, creo que estamos fuera de plazo legal para aprobación. No, para presentarlo al servicio es el 30 de noviembre. Pero no para su aprobación. Preferible corregir, ¿cierto? A tener su sugerencia, el poder que ustedes lo conocieran. Yo creo que eso es lo principal. Que el equipo también supiera su sugerencia porque las conversamos y poder acoger esa sugerencia y plasmarlas ahí en el PLASAM. Por eso hoy día estamos en la aprobación. Perfecto. A prueba, si tienen alguna observación. Don Erick. Yo, alcalde, con la explicación dada, yo lo voy a aprobar. Eso, gracias. Perfecto, muchas gracias. Don Nelson, le cedo la palabra, inmediatamente. Sí. Hola, señora Llegana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, tal como lo pronunciaba acá el colega, teníamos la duda y efectivamente tenemos plazo para aprobarlo hasta el 30 de noviembre. Y hoy día efectivamente estamos fuera de plazo y en ese contexto alcalde y señora Llegana yo lo hallazo. Muy bien, concejal, muchas gracias. Le cedemos la palabra acá al concejal René. Muy buenas tardes, señora Joana. Buenas tardes. Bien. El martes 30 efectivamente estuvimos analizando el PLASAM y dice, Gracias. 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 Gracias.